¿Qué tal? Bueno, nos encontramos aquí en esta jornada de lactancia materna que tuvimos en Hospitén debido a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El objetivo es promover que todas las mamás o la mayoría amamanten a sus bebés, ya que sabemos que hay muchísimos beneficios tanto para las mamás como para los bebés. Tuvimos pláticas con ginecólogos, educadores perinatales, asesoras de lactancia y pudimos esclarecer varios mitos que hay sobre la lactancia y pues bueno, creemos que la importancia de amamantar a nuestros bebés es porque sabemos que las deficiencias nutricionales que hay en la edad temprana pues va a repercutir en la salud de nuestros bebés cuando ya sean niños, adolescentes y adultos. Me parece muy importante que se puedan impartir este tipo de cursos ya que como mamás primerizas o incluso si tienes, si no es tu primera vez siendo mamá, son de muchísima ayuda tanto a los cursos psicoprofilácticos, los cursos de lactancia y conocer más de tu cuerpo, también cómo funciona, por qué pasan las cosas, etcétera. De igual manera, como muchas personas dicen, la información es poder. Entonces, si tú llegas preparada también al día de tu parto e incluso después de tener a tu bebé, saber cómo alimentarlo siempre es muy importante. Si la mayor parte del tiempo le puedes dar leche materna a tu bebé, yo considero que es lo mejor. Nada más quisiera agradecer a Hospitén por la plática que nos dieron el día de hoy por la jornada de lactancia materna. Es algo bueno que se preocupen por tanto por las mamás como por los papás. Sabemos la gran importancia que tiene la lactancia materna en nuestros niños y mamás, por lo que aquí en Hospitén estamos constantemente promoviendo, informando a las mamás y capacitando a todos los miembros de enfermería para que puedan apoyar a las mamás cuando acaban de tener a sus bebés.